¡Ven! ¡Quiero hablarte! ¿Quieres hablarme? ¿Qué sucede? Quiero hablarte porque traigo un pasajero para ti. ¿Un pasajero para mí? Bueno, lo cierto es que va dirigido a tu padre. Veamos, traes un pasajero dirigido a mi padre, ¿no? Compruébalo por ti mismo. Vamos, pequeño, ya hemos llegado. ¿De dónde viene? Una mujer lo facturó en el Mer City. En esa etiqueta que lleva pone Ben Carroy muy claro. Bien, pequeño. Baja y veré qué puedo hacer. No habla mucho. No ha dicho palabra desde que subió. Venga, chico. Baja. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Yo me llamo Joss, ¿y tú? Es inútil. No dirá ni una palabra. Dime cómo te llamas, amiguito. Entiendo, pequeño. Este jovencito no va a hablarnos. No puede. Y seguro que tampoco puede oírnos. Vamos. Buenas tardes. Música Tommy Contrataremos dos hombres durante dos semanas Si luego no los necesitamos, ya hablaré con ellos Está bien, Joseph, me cierre de tu experiencia Si lo haces siempre así, nunca te equivocarás, papá Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Te dije que necesitábamos hombres, pero no de este tamaño Buenos días, ¿cómo estás? Papá, este niño no puede oírte Ni tampoco hablar Bueno Veamos Ven a sentarte Aquí, en la mesa Ben Carriage la Ponderosa ¿Quién es? Me ha dado esta carta, Lela Es de Eli Miller Querido Ben, te envío a mi hijo, Tommy Para que le cuides durante un tiempo Su padrastro ha huido de la cárcel Se escapó hace unos días Temo que venga por aquí Y haga daño a Tommy Por favor, cuídale Tu amiga Eli Eli nunca nos dijo que se hubiera casado de nuevo Ni siquiera que tuviera un hijo Es típico de Eli Callarse sus problemas Como su padre El mejor amigo que tuve Bueno Una cosa es cierta No será ninguna molestia cuidarle No, señor Seguro que será muy fácil cuidarte ¿Verdad? Eljus Enséñale su habitación Sí Vamos allá Una cosa es cierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, no te preocupes, José y yo nos ocuparemos de él Sí, ya lo sé No me preocupa Tommy, sino Ellie Está en dificultades Iré al Mer City a visitarla Si lo que ocurre es grave, la traeré aquí Prepárame el caballo Enseguida Hola, Ellie Ya sabrás por qué he venido Sí, sheriff Lo sé Tengo que preguntártelo ¿Y esa ha estado aquí? Ya le dije que hace más de un año que nos divorciamos No se atreverá a venir Es un hombre peligroso, Ellie Mucho peor de lo que lo fue hace dos años Nadie puede saber mejor que yo Lo peligroso que es Lo lamento, Ellie Buscaremos por los alrededores y volveremos Sí, entendido, sheriff No, 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 no ¿Se han ido? Sí, se han ido, Jess Sabía que no me entregarías ¿Por qué no olvidas todo eso de abandonarme? Aún eres mi mujer He esperado durante dos años para hacerlo Dos años en aquella celda Deseándote Créeme, ahora será diferente Con el dinero que robé en aquel banco Podremos ir a México Empezar de nuevo Como si nada hubiera pasado Ya es tarde, Jess ¿Tarde? Será el comienzo para nosotros Y no me digas que no irás conmigo Porque irás ¿Irás conmigo, Ellie? Tiempo atrás lo habría hecho Te habría seguido al fin del mundo Cuando nos casamos Cuando te amaba Aún me quieres Ni siquiera sé quién eres Eres un forajido No te veo desde hace dos años Tú aún me quieres ¿Me oyes? No te has olvidado de mí Jess, vete Tommy siempre te ha temido Y ahora te temo yo Lo nuestro acabó ¿No lo comprendes? Sé que estás preocupada por el niño Pero ahora tenemos dinero Y podemos enviarle a una escuela especial Ninguna le aceptará Soy todo lo que tiene Eres mi mujer, Ellie Quiero cuidarte tal como te prometí No lo entiendes He dado un gran golpe ¿Vas a presumir de robar bancos? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que trabajara por unos cuantos centavos? Yo no tengo medios ni educación ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que fueras mi marido Y un buen padre para mi hijo Estaba dispuesta a olvidar nuestros sueños ¿Por qué tú no? Porque no soy tonto Soy un hombre Un perdedor Robaste lo que no supiste ganar No eres un hombre Pareces olvidar que soy un hombre de verdad Irás conmigo No hay nada en este mundo Que me obligue a ir a México contigo ¿Nada en este mundo? Eso es, Jess ¿Dónde está Tommy? Donde no puedas encontrarle Te equivocas Te equivocas Le encontraré Y cuando le encuentre Me lo llevaré a México No lo harás Sí, lo haré Ten por seguro que le llevaré a México conmigo ¿Y tú qué harás, Ellie? Venir arrastrándote de rodillas Buscando a tu pequeño ¿En qué clase de monstruo te has convertido? Ya te lo he dicho, Ellie Te quiero Y te conseguiré Métetelo en la cabeza Ve a ver quién es Y dile que se vaya ¡Ven! Hola, Ellie Ven, me alegro de verte Yo también ¿Tommy llegó bien? Claro que sí No te preocupes por él No, no tuve tiempo de prevenirte, Ben No sabía a quién recurrir Ben, has sido muy amable ¿Está aquí? No, Ben, te lo juro Ben 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 No, Ben Era Jess, ¿verdad? Temía por ti, Ben. Está desesperado. No sabía cómo reaccionaría. Hace poco ha venido un grupo buscándole. Ellie, ¿por qué no fuiste la ponderosa con Tommy? Es el primer lugar en el que nos hubiera buscado. Me ha oído hablar de ella muchas veces. De cuando era una niña y os visitaba. Sabe que es un segundo hogar para mí. Además, tenía que verle una vez más para saber si había cambiado. Pero está peor. Me acompañarás a Rancho ahora mismo. Pero ¿y si lo averigua? ¿Si va atrás de mí? Tranquilízate, ¿eh? El sheriff le mantendrá alejado. Prepara tus cosas. Oh, así que tienes un tesoro, ¿eh, Tommy? Oh, una navaja de bolsillo. Una pata de conejo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? El mejor tesoro de todos. Tu madre. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la reconozco. Una hermosa mujer. Vamos a dormir. Te despertaré por la mañana. Pondré la foto aquí. Así podrás verla. Buenas noches, Tommy. Buenos días, hermano. Buenos días, Joe. ¿Te has levantado antes del amanecer? Sí, tengo mucho que hacer con el ganado antes de cuidar de Tommy. ¿A dónde duerme? Sí. Pobrecillo. Está agotado de seguirme todo el día. La verdad es que te ha tomado cariño. Y yo a él. Será mejor que me vaya y regrese antes de que despierte. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Vamos! ¡Eh, Hosh! ¡Hosh! Pequeño, ¿creíste que me iba y te dejaba? ¡No! Solo iba a ver el ganado y luego hubiera venido a buscarte. Te diré una cosa. Ahora, tú y yo, ambos, montaremos a caballo e iremos juntos a ver el ganado, ¿de acuerdo? Bien, venga, vamos, vamos a darte un buen desayuno. Joe procura encontrar a Hobson, que prepare tortitas. Después de desayunar, Tom y yo iremos juntos a ver el ganado, mientras se lavará un poco. Lo podré arreglar. Hobson no te dará comida si no te has lavado antes. Yo aprendí eso hace mucho tiempo. ¡Tommy! 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 Creo que quiere presentarnos. Hace tiempo que le dije que éramos amigos, pero no entiende que yo crecí aquí. Me alegro de verte, Heli. ¡Os he echado de menos! Sí, Tommy. Ven, me ha traído para que esté contigo. Debemos darle las gracias. Las gracias. Me la estáis quedando aquí. Id a la casa. ¡Vamos! 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 2 2 ¿Me das la revancha? Quizás así empate. Tommy parece ser feliz aquí. Queremos que tú te sientas igual. Verás, no puedo dejar de pensar en las amenazas de Jess. Ah, creo que no eran más que bravatas. Tal vez esté ya en México o en la cárcel otra vez. Quizá tengas razón y me esté preocupando demasiado por Tommy. Claro que sí. No te preocupes, yo le cuídaré. Eso le encanta. Pero qué impaciente eres. ¡Arriba! Vosotros, quedaos ahí mirando. ¡Ah! ¡Ah! Te lo agradezco tanto, Ben. Si papá viviera... ...no nos haría más felices. Has hecho muy feliz a Tommy. La causa de ello es que tú estás aquí. Ojalá hubiera sido diferente. Verás, Tommy solo tenía un año cuando mataron a su padre. No sospechamos su condición. Yo me sentía sola y no tenía nada a salvo cuidar caballos, lo cual no da mucho. Con lo que ganaba, nos defendíamos. Yo amaba a Jess cuando nos casamos. Él también me quería. Pero... Pero cuando supimos lo de Tommy, Jess empezó a cambiar. Siempre fue un irresponsable, pero era encantador. Después, fue como si Jess sintiera que Tommy era una carga más. No le soportaba. Debiste decirme. Lo hubiera soportado todo. Si hubiera habido una buena relación entre Jess y Tommy, pero... Jess estaba en contra del niño cada vez más y Tommy lo notaba. Ya. Se daba cuenta, pero Tommy estará bien ahora. Siempre hay un mañana. Los dos lo veréis. Así debe ser. Sobre todo para él. Él debe tener un mañana. Oh, claro que sí. Gracias por escucharme. Necesitaba alguien con quien hablar. Me alegra haber sido yo. ¡Eso. No, no, no. No hay duda, papá. Esa valla ha sido derribada y creo que unas 20 cabezas de ganado se han escapado. Ven, si ha sucedido, como dice, ese trabajo es para mí. Gracias, Roy. Joss, debería ser inspeccionada la zona. Sí, papá. Iré con él a ver qué encontramos. Podéis buscar por vuestra cuenta, pero por mi parte reuniré a unos cuantos hombres. Gracias, Roy. ¿Nos vamos? Sí. Es Jesben. Sabe dónde estamos. Ah, eso... Son imaginaciones tuyas. No, es más que eso. Le conozco. Le conozco, sé de lo que es capaz. Sabe que estoy aquí con Tommy y seguirá cometiendo fecharías. No, no. Ellie, te estás preocupando demasiado. Pero tú no sabes cómo es. No dejará en su empeño hasta que vuelva con él. No, 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 no. earth noro. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Súbele rápido! ¡Rápido! ¡Ven! ¿Qué? Le han disparado por la espalda. Arriba, ¡te risa! Ya he mandado a uno de mis muchachos a buscar al médico. Ha perdido mucha sangre, Ben Pero es un chico muy fuerte Esa es la verdad Por suerte Miller tiene muy mala puntería Un poco más abajo y no habría podido hacer nada Bien, buenas noches, Ben Joss, señora Miller, volveré a verle mañana Gracias, doctor Papá, tú y Eli id a dormir, yo me quedaré No, Joss, me quedaré yo Ha sido por mi culpa Eli, no te atormentes Quédate con él, Joss Tommy Tommy, por favor, intenta entender Te quiero mucho El día en que naciste, Tommy En el momento de cogerte en mis brazos Supe que había tenido un niño muy especial Guapo, fuerte y muy valiente Han pasado siete años y he comprobado que era verdad El mundo en el que vives es maravilloso Ojalá yo viviera en uno igual Los adultos a veces cometen actos criminales Que un niño como tú no entiende Volveré por ti, Tommy Por favor, compréndeme Por favor Quería darte un padre Y fallé No quiero fallarles a mis amigos Ben Joss Y yo Oh Te quiero, Tommy. Te quiero, Tommy. Te quiero, Tommy. ¡Eli! Te he estado siguiendo desde el amanecer, desde que saliste de La Ponderosa. Sabía que estarías esperándome. Tú ganas. ¿Dónde está el niño? Le he dejado con los Carrey. Allí estará a salvo. Estás aprendiendo, Eli. Se acercan mejores tiempos. Vámonos de aquí. El grupo del sheriff está demasiado cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está el Joe esta mañana? Oh, mucho mejor. Ha descansado toda la noche, Hobson. Yo alegre. Hobson prepara el buen desayuno. Huevos, café, como a Joe Gustav. Estupendo. ¡Ven! ¡Abre! Soy Roy. ¿Qué? Tommy. Lo hemos encontrado en el campo. ¿Qué estaría haciendo allí? ¡Eli! ¡Eli! ¡Jobson, ¿dónde está Eli? ¡Jobson, levantarte en plano! ¡No ve el señorita Eli! Dame esa toalla. Y el botiquín. Trae vendas. Busca a Eli. Sí, señor. Papá, es una nota de Eli. Me marcho con Jess para tratar de que entre en razón. Tal vez así os deje a tus hijos y a ti en paz. Y quizá también Tommy y yo podamos volver a casa. Eli, ¿qué opinas, papá? ¿Sabes dónde buscarla? Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, Eli Llevas toda la semana sin hablar Ahora ya estamos a salvo Tengo ganas de celebrarlo Es... es un nuevo comienzo para nosotros Vamos a divertirnos un poco Oh, señor, bienvenidos a nuestro pueblecito ¿Puedo traerle algo, señora? ¿Tiene champán? ¿Te gusta el champán, Eli? Nos lo podemos permitir Fíjate, todo el mundo lo está pasando bien ¿Por qué no sonríes? Señora, señora ¿Ve usted al fraile? Cuando el padre Nicolás está aquí Siempre nos divertimos Por favor, sonría, señora Trae una botella y dos copas Cuando el padre llegó aquí Solíamos reírnos de él Pero mire lo que ha hecho por nosotros Ha construido una iglesia Enseña a los peones, a los analfabetos Y cuida de todos los niños Olvida al cura y trae la botella El hermano Nicolás no es un cura ¿Es lo que ustedes llamarían un hermano? Nosotros le llamamos padre porque le queremos No pudo llegar a cura No podía decir la misa No podía oír confesiones El hermano Nicolás no puede oír Ni sabe hablar Pero se expresa con los ojos Y cuenta chistes con las manos Está bien Voy a traerla ¿Ha dicho Que no puede oír ni hablar? Sí, señora Eso he dicho Trae esa botella Sí, señor Ya voy, hombre Olvida al niño, ¿quieres? Estamos aquí para pasarlo bien Y para celebrarlo No ¡No! 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 ¿Puede entender mis palabras? Ya sé que no es sacerdote, pero no sé a dónde ir. Necesito su ayuda. No pertenezco a su misma fe. No pertenezco. ¿Qué haces aquí? Jess, ¿no puedo estar a solas unos minutos? Sal de aquí. No quiero que hables con él. Ese niño come el menos que pajalito. ¿Usted intenta al señor Hoss? Ya lo he intentado y no he conseguido nada. Yo puedo sanar el cuerpo, pero... ¿cómo sanar el corazón roto de un niño? No. Volveré mañana. Adiós, doctor. Tres semanas y ni una palabra de Eli. Eso tranquilizaría a Tommy. Hay que esperar. Ven. Aquí hay alguien que viene a verte. Bienvenido, padre. ¿A qué debemos el honor? Es el hermano Nicolás, un monje de México. Es sordo-mudo. ¿Usted leen los labios? Padre, tome asiento, por favor. Hobsyn, trae bebida fresca. Sí, señor. Gracias. Es de Eli. Querido Ben, estoy bien, pero echo de menos a Tommy. Espero que esté bien. Lamento haberme marchado sin despedirme, pero confío en que... ¿Qué ocurre? Oh, ¿quiere decir que esto no es cierto? ¿Está en un aprieto? Padre, ¿dónde está? Iré a verla. Tommy, se refiere a Tommy. ¿Quieres saber cómo está Tommy? Tommy está muy enfermo, padre. Añora a su madre. ¿Quiere verle? Sígueme. ¿Quiere verla? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy buscando a dos personas. ¿Un americano y su esposa? Sí, ¿cómo lo sabe? Siempre es lo mismo. Uno de ustedes llega y otro le sigue. Es un bandido, señor. ¿Qué quiere de él? Busco a la mujer. Es amiga mía. Por lo que él respecta, me gustaría verle encerrado. Le comprendo. Pero temo que es imposible. No ha hecho nada ilegal. No tengo autoridad para hacerle volver a Estados Unidos. ¿Puede decirme dónde encontrar a la mujer? Siempre van juntos. No la pierde de vista. Espérele. Él viene y va. Muchas gracias. De nada. ¡Ellie! ¡Ben! ¡Ben! No me ha gustado hacer eso, señora. Pero les habría matado. No me ha gustado. 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 ¿Cómo estás, chico? ¿Qué tal, Eli? Bien. No me ha gustado. Está ahí arriba. No me ha gustado. 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 No me ha gustado.